Pasan el recreo a más de 40 grados. Padres de familia del Jardín de Niños Jesús Reyes Herules se manifestaron al no recibir respuesta sobre la petición de colocar un techo estructural por parte de la Secretaría de Educación Pública, destacando que los niños sufren de calor durante el recreo y la activación física. Alondra Mendoza, madre de familia, señaló que es injusto que por malas decisiones en el tema educativo, los infantes sean los que están sufriendo las necesidades del plantel y tengan que soportar el calor con tal de cumplir con sus actividades. Un aproximado de 50 niños son los que realizan sus actividades al aire libre y a más de 40 grados, esto por la necesidad existente de un techo estructural, mismo que tienen meses solicitando y no han tenido respuesta. La exigencia perdurará hasta que su voz sea escuchada, siendo que son los menores quienes sufren el intenso calor que azota Monclova durante la actual temporada alta de calor, pasando el recreo a más de 40 grados. Soy madre de familia del jardín de niños Jesús Reyes Heroles y pues primero que nada gracias a los medios que vinieron a escucharnos, nosotros ahorita estamos levantando la voz porque no se nos está autorizando poner el techado de laminado ni de malla sombra. Como podrán hacer cosas, nosotros necesitan mucho de ese techado y no nada más soy yo, ahorita estamos todas las madres de familia levantando la voz para ser escuchadas y que se nos autorice poner el techado. ¿Y por qué no se va a hacer eso? Según que porque eso es de la CEP, pero nosotros ya no creemos en su palabra porque hay muchos planteles educativos que ahorita tienen el techado y no sé por qué a nosotros se nos está negando la instalación del techado. Desde Monclova, Coahuila, con imagen e información, José Cortés.